En el otro equipo es muy raro ver esos KD tan bajos, poder ser chetos. Hay uno con 26% de winrate y hay otro con 27%. Por ciento, muy bajo. Me tiene que haber dejado que pusiese la... Pusiese la rotación en el mute, tío. Y luego en el otro equipo hay un PAO con 0.61 de KD. Ha jugado con las rankings. Muy raro, eh. Y en nuestro equipo hay un PAO con 13% de winrate, WTF. Mira que hay chetos en nuestro equipo, eh. Y en otro. Un poco raro, es que es raroísimo. Te pica la nariz. Es que el PAO este que tiene 13%... Lo siento. Ah, vaya que la acaba de meter ahí con la escopeta. One light. Main. Main. Main and luggage. Qué majete, es que no han abierto las puertas. ¿A dónde vas? ¡Está loca! Ese cheto no puede ser, eh. No, no. No, no, no. No, 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 no. Pero tío, ¿qué haces jugando a Bochy? Tiene mucha gente o jugando a Bochy? Sí. Un. 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 Mira que reflejos, chaval. Si para padea se lo pierdo. Bueno. No puedo usar los propios links contra alcoholes en tu chat. No creo porque Miguel lo juega mucho mejor. Pon una nómada abajo para ver. ¿Para que no lo ha dado que yo le he hecho, por ejemplo? No. Es buenísimo. Un Capcana de, pero bueno. Ah, toma el poyo los ひp. Tienes un sunrise, Miguel Gracias por la info Le fallo Madre mía lo que le he fallao Me rompen los cepos todos One sunrise No me graba hackeando cams Graba hackeando cams Va a hackear la cam de delante de ti Inside, inside Que huevos tienes Lo de la ventana eh Joder que suerte Rompé la cam que te ven Joder esta bien cerrado One outside And one on sunrise Outside a window Pedro 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 P You have three smokes Right Tiene ahí planting Gaskin Gaskin Es que tiene uno en sunrise Es el problema Pero le puede meter ahí un gas Si tiene ángulo Puede abrirse con la escopeta a la pared Puede hacer muchas cosas eh La peña no piensa No, le van a plantar Bueno Bueno los otros tambien no son muy listos Pueden rotar Plantar en B Tei Soju hizo otra mano Este pavo Este pavo Este pavo lo hace muy bien Este quien es? Como se llama? Es que para esto que coja mutuo Si este es champion Pero porque huevos te van a plantar colega Este pavo esta busteado eh Este pavo esta busteado eh Alcora 5 secundi El disinnescatore de bombe esta topiazado No, no tire para allá lo reporto Te ha busteado tio Si, si yo reporto briefing Si, si, ha mucho quick pick Y ahora piquea mal Mírale 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 Tres gases tiene Tres gases tiene Justo Nick Como parés Ya no vi esto Estoy tomadisimo Que grosana impacta para volver Que mal que las piñalas nefer Que mal que las piñalas nefer Eh, insight Insight No dicen nada tio No cosa nada Eh, pink bar Pink bar, pink bar bro Planting, planting, planting a un window Planting a un window Planting a un window Este peñal Este peñal Esta peñal jugada muy malo Joder Pistaela tio No se Vale es outside riquez Es que tío Ah vale que ataque mejor Por que es que mancha ni con cal Son capaces de Toda Hostia puta Y se quedan sin tiempo Nada, nada Yo soy el ability Tíoela Que haces tío Tres de mierda tío Tres de mierda tío Tres de mierda tío Tres de mierda tío Tres de No piquean una mierda, ¿eh? No, nada de nada. En un aqua. Muerto. Marejas. Sabemos en qué parte de abajo. De atrás de la barra está. Muerto. Qué buena. Pues a ver, hay uno en el jarrón. Vale, igual puedo plantar, ¿eh? Vale. Es que está la puta cama ahí. ¿Qué me dices? Voy, voy, voy. No va a salir la solis. No, mierda, está atrás. Maletas. He enterado. Vale. 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 Me lo quita. Vale. 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 Creo que vamos a traer las malas. Ahí no, en Sunrise. Ahí no, en Sunrise. Ahí no, en Sunrise está aquí. Asuali Spin 5. Me fallo tío, es que también estoy fallando absolutamente todo. Si hubiese esperado el fusel, es que también yo soy un cagaprisas todo el rato, tío. ¿Puedo ir plant? Asist. Tienes tú el defo y los humos, ¿no? Sí. Androneando. Bien, está limpio de momento. El momento en el que dejo de mirar, tío. El momento en el que dejo de mirar. El momento en el que dejo de mirar. Defuser, chicos. Sunrise, dock. En Sunrise. En Sunrise. Solis estaba en... Dockstead. Dockstead. Frost en Bob. Frost está dentro. Arriba. Upstairs. Tú puedes concentrar en Frost, chicos. ¿Qué? Ok, ok. ¿Puedes intentar plantar? Pero ahí no. Pfff. Es una Solis, madre mía. Es una Solis, madre mía. Madre mía, tío. Es una Solis, ese por la planta. One top. La sinculpa. No le pongo, córtel, señal. Hay una en rosa. Esto al estar apoyar a esta partida. Espérate. Yo gana también. Con la Jink te puedes dar con la gana. Yo creo que esto va a ser nada. Vamos a que overpiqueen los otros. Que no son muy overpiqueadores. Diferencia tiene el equipo. Bueno, lugar. Llevas a champion 1. Si, su solis es buena. Bastante buena. Es que hay una diferencia de equipo un poco bestial. En este match. Y los que hemos jugado antes también. A nuestro favor. Si. En esta hay dos. En teoría, nosotros tenemos tres champions. Dos champions y un diamante. Claro. Hay diferencia entre sus solis y nosotros. Lleva. 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 No puedo creer que se lo sabe. ¿Qué está holdingando este? Lleva. 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 ¿Que la lían? No, yo creo que se la sacan. Ya tienen un punto comido ahí. Si. Qué buena. Qué buena. Ahora se han puesto a matar de pronto. Es que solo hay que cagarse los putos muertos de alguien. Para que... Joder, qué buenas rondas ha hecho esta socia, chaval. Un poco divertido. Dale. Whatever you want. Joder Miguel, de verdad es que estoy yo también. Bien. Bien temeado el drone, por favor. Buena. Vale. Vale. Vale, bueno. Voy a contar. Poder. No sé qué usar. Si, de pronto. De pronto la gente es buena. ¡Corre! Planto, planto. Está reforzado. ¡Corre! 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 A estas horas sale gente rara jugando, tío. Ah, yo no sabía que era streamer. Siempre nos lo encontramos. No, no. Streamer mode, digo. ¡Vamos! ¡Corre! 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 La acción enemiga. Nul. Ay. Lucky. Pasó súper tarde. Me mola mucho Solis, como personaje. Está chula. Me sigue de imos. ¿Dónde? 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 Está la brava hackeando cosas. Vimos arriba en... Están arriba. Me hagan ganas de salir a por ella, eh. El imos me vuelve a trackear. Está en VIP. ¿VIP? ¿Vimos? Exactamente, ¿dónde? Ah, no. En el tejado. ¿Dónde va? Madre mía, Blue Bar y Kitchen. Me da pinta. Kitchen oso. Han venido a por mí como locos, eh. Mierda. Ahí no fuera. Ya está arreteado. ¿Dónde está? Oigo. Eh, ¿o mí? No, gracias. Joder, me ha salido. No hace en Kitchen. No hace still Kitchen. Still drowning, vamos. Sí. Intercept. ¿Presenta? ¿Vale? ¿Vale? Eh, vol... Buena... Eh, Pink Bar... Pink Bar... Sie rotundamos a ver si es que es hume. Si vamos a ir a la pierna, es... va, va. Seguimos que vamos a subir, Baba Yaga. El motor, la hookah. ¿Si? Los otros. Tengo ni puta idea, yo creo que tambien están en hooka Aquí no en el techo Se quedan sin tiempo No hay tiempo para eso Debajo, Coolvives, le voy a pinar al rojo, yo creo El Fuser, tienes el Fuser, Guamai Tienes el Fuser, 50 segundos ¿Donde? ¿Donde? El Coolvives está ahí, en kitchen, casi GMI 5 segundos Madre mía, que partida eh, casi me da un paro cardíaco aquí ¿Qué? All day, all night Esta es un partidón eh, te diré Yo no se como no lo hemos ganado Joda All day, all night Vaya ranking E, all night Amén Y, ya ¡Suscríbete!